Transportistas del municipio de Huejo Tzingo exigen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno y a la Secretaría de Vialidad la colocación de señales de tránsito para evitar las extorsiones de tránsito municipal. Sin embargo, tránsito municipal también le corresponde al ayuntamiento, es decir, a Alberto Espinosa. Habrá que ver, bueno, pues, quién está supervisando el actuar de estos elementos. Que bueno, de por sí la corrupción se da en seguridad vial estatal, SCT, bueno, señores, ni se diga que se puede esperar de seguridad vial municipal. Delia Reyes con la información. Conductores del transporte del municipio de Huejo Tzingo solicitan señales de tránsito al ser una de las necesidades que tienen dentro del sector transportista y así evitar que la reciente Corporación de Tránsito Municipal los infraccione, ya que acusaron que esto los extorsiona por cualquier pretexto si estos no respetan paradas autorizadas. Sin embargo, dijeron, esto se lleva a cabo ante la falta de señalamientos que indiquen esta situación. En este sentido, los conductores señalan que la falta de señalización dificulta el tránsito y esto puede producir una serie de accidentes, además de que son la guía en las calles y caminos. Así lo dio a conocer en entrevista a Abelardo Ponce, representante de la Ruta 1 de Santana-Xalmembrulco, Huejo Tzingo. El tránsito municipal que apenas se atacaba de informe, se puede decir de arrancar que tenemos tres meses a lo máximo, que nos están atacando, que es siempre y en cualquier parte, ya sea que sean paradas indebidas, pero como nosotros también lo hemos comentado ahí, el señor Noé, el doctor Noé, no sé lo que sea. Hemos comentado también que para eso, para ir educando al usuario, tenemos que tener los señalamientos, que sean de paradas, paradas improvisadas o paradas restringidas. No sé por qué siempre nos han cargado nosotros como transportistas la mano. También agregó que respecto al uso de suelo, el ayuntamiento municipal encabezado por Alberto Espinosa ha exagerado su cobro, pues indicó que si antes pagaban la cantidad de 20 pesos, actualmente su pago se traduce en 10 veces más. Cabe resaltar que esta ruta cuenta con 12 unidades y desde hace 25 años han brindado el servicio de transporte a la ciudadanía en general. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.